Bueno, amigos, amigas, tenemos los Evangelios, que son cuatro. Vamos a comenzar por el que está de número uno, el Evangelio de San Mateo. Amigos, qué alegría es cuando uno toma un libro sagrado de estos. Es una bendición y va comenzando por el capítulo uno, sobre todo los libros del Nuevo Testamento. Y primero, los Evangelios, que son la buena noticia, las palabras pronunciadas por Jesús. Y amigos, casi nunca le digo a las personas que empiecen por el capítulo uno del Evangelio de San Mateo, porque pasa lo siguiente, que en el capítulo uno están los nombres de algunos antepasados de Jesucristo. Entonces la persona que empieza, que no tiene un conocimiento, empieza por allí, dice, ¡Ay no! Esto está muy largo, esto está muy aburrido. Pero amigos, en el capítulo uno, ya en el verso dieciocho, encontramos Jesús nace de una virgen. Es decir, que los antepasados de Jesús solo ocupan un poquitico, amigos, del capítulo uno. Claro, es muy bueno leerlos también. Entonces, en el mismo uno, Jesús nace de una virgen. Y seguimos al número dos. Del oriente, vienen unos majos. Después tenemos la huida a Egipto. Luego viene el capítulo tres, amigos. Juan el Bautista. Y pasamos al cuatro, tenemos las tentaciones del desierto. Las tentaciones que muchas veces hemos escuchado, amigos, pero no las hemos leído, no las hemos ubicado aquí en nuestra Biblia. Y qué importante, amigos, recuerden que la palabra de Dios es vida para el que la coge y un remedio para el cuerpo. Y lo más importante que debemos hacer es comenzar pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. No nos lancemos a leer la palabra de Dios sin orar, sin la ayuda del Espíritu Santo. Siempre me acuerdo de los niños en uno de los colegios donde trabajé, que cada niño tenía su Biblia, la misma traducción. Y entonces un día todos listicos, unos veinticinco niños con su Biblia sobre el pupitre y vamos a leer esto. Era un evangelio, por cierto. Y entonces empiezo yo a leer. Ellos leían conmigo, amigos, al tiempo. Entonces yo empecé a leer y ningún niño seguía leyendo. Me dejaron sola un pedacito. Entonces yo me detuve y dije, ¿qué pasa? Y me dijeron, ¿sabe qué? Se le olvidó pedirle la ayuda al Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, amigos! Esto hace más de veinte años y lo recuerdo como si fuera hoy. Entonces, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Porque tenemos en nuestra mano el libro más santo de la tierra, cuyo autor, amigos, todavía está vivo. ¿Y saben qué? Y cuyas palabras producen vida, alegría, esperanza y también sanidad. Eso dice en el libro de los proveedios. La palabra de Dios es vida para el que la acoge y un remedio para el cuerpo. Entonces vamos a orar. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y así, amigos, y con alegría, invitando también a la Santísima Virgen María, digamos unidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y amigos, amigas, entonces con este interesante Evangelio de San Mateo, en el número uno, los antepasados de Jesús, pero es un poquito. Léalos con alegría. En el verso 18, Jesús nace de la Virgen María. Y amigos, en el 4, están las tentaciones del desierto. Pero, amigo, es muy bueno detenerse. A ver, ¿cuál es mi tentación? ¿Qué me está diciendo el enemigo a mí? ¿De qué me quiere convencer? Amigos, es importante orar la palabra de Dios, leerla, pero orarla. Y el capítulo 5, amigos, es un capítulo precioso, donde están las famosas bienaventuranzas. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los pacientes, felices los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Y amigos, allí más adelantico, en el capítulo 5, tenemos esta palabra tan hermosa de Jesús. Y que nos dice hoy, le dice a usted a mí, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada? Ustedes son la luz del mundo. Papá, usted es sal de la tierra. Ustedes sal en su hogar. Ustedes alegrían su hogar. Usted es la luz en su hogar. Mamá, usted también, tú jovencito, mi amor. Los niños son luz, son alegría, son paz. Qué hermoso, amigos, es descubrir aquella misión que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Como dice aquí Jesús, dice, no se puede esconder una ciudad construida sobre un monte. Qué hermoso, Dios le ha dado a usted unos dones especiales, pero usted no quiere ponerlos a disposición de Dios para el bien de otros. No se puede esconder una ciudad construida sobre una montaña, sobre un montecito. Dios le está buscando a usted. Dios quiere que usted sea luz para el mundo, que reciba la luz de Cristo y sea luz para muchos. O a lo mejor usted está recibiendo la luz de Cristo y la está opacando. Qué importante es detenernos para mirar qué es lo que nos está mostrando Cristo, qué es lo que nos está hablando. Por eso la palabra de Dios no hay que leerla a la carrera. Y amigos, en el capítulo 5 hay algo que siempre me ha llamado la atención y me cuestiona a mí. Es en el capítulo 5, verso 23. Usted se la sabe y yo también, pero está aquí en la palabra. Es Jesús que nos está hablando. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar, vete antes a hacer las paces con tu hermano. Y después vuelve y presenta tu ofrenda, la palabra del Señor. Es Jesús quien nos está hablando, amigos. Entonces no vamos a pasar las páginas corriendo, amigos. No, vamos a orar. La palabra de Dios es para orarla. Y aquí en el capítulo 5, en el verso 37, también nos dice Jesús. Dios, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. ¿Cuántas veces, amigo o amiga, usted ha dicho sí y después no volvió a decir nada? Eso es igual que no. O ha dicho no y después sí. Amigos oyentes, cuántos divorcios, cuánto dolor hay en la vida de los niños, de los esposos, en todas partes donde hay hermanos. Cuánto dolor por haber dicho sí, por después decir no. Amigos, vamos a mirar la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Jesús. ¿Saben para qué? Para actuar como Jesús. Porque muchas veces leemos la palabra, pero actuamos diferente. ¿Por qué? Porque no la oramos. A ver, ¿esto es para mí? Aquí en el capítulo 5, amigos, sigue diciendo Jesús. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tienen de especial? Escuchemos eso, amigos. Voy a ir donde fulano de tal, porque ese sí me cae bien. No, pero donde esta persona, no. O esto se lo llevo a fulano de tal. O esto a esa otra persona, no. Amigos, si ustedes aman, dice Jesús hoy, me dice a mí, si tú amas solamente a quien te ama, ¿qué mérito tienes? Y si saludas nada más a tus amigos, ¿eso qué tiene de especial? Fíjense, amigos, cómo Jesús nos cuestiona. Qué bonito que tomemos el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. O cada capítulo, vayamos leyendo y vayamos orando. Jesús, bueno, no permitas que pasemos de largo. Señor, que estás tocando a nuestra puerta, permítenos dejarte entrar a través de tu palabra. Señor, que no nos quedemos con la puerta cerrada. Que abramos hoy nuestra puerta, a nuestro corazón, a tu palabra, para vivir de verdad, con alegría, como verdaderos hijos de Dios. Amén. Bueno, amigos, y qué hermoso continuar con el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Precioso, amigos, a hacer el bien solo para Dios. Dios, guárdense de las buenas acciones, está hablando Jesús, hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú, cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo para que los hombres los alaben, porque ellos ya han recibido su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Qué hermoso, amigos. Guárdense, dice Jesús. No, no hagan eso. No publiquen las buenas obras que hagan. ¿Para qué? Para que el Padre que ve en lo secreto, sea el que nos dé el premio. Entonces, amigos, nosotros sabemos esto. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Pero no sabemos dónde está. Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Y, amigos, en ese capítulo 6 tan hermoso, es donde está el Padre Nuestro. Qué hermoso, amigos. El Padre Nuestro para orarlo. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué hermoso, amigos, que nosotros retomemos esta lectura sagrada de la Palabra de Dios a través del Evangelio de San Mateo. Y, amigos, luego tenemos en el capítulo 8, curación de un leproso. Aquello que nos encanta tanto. Cuando el leproso se le acercó a Jesús, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y, si tú quieres, qué bonito, amigos, cuando uno toma la palabra para uno. ¿Quién es ese leproso? Ese enfermo. Yo. ¿De qué estoy enfermo? De resentimientos. De rencor. No puedo olvidar este pasado. Jesús. Si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús, qué hermoso. Lo tocó. Quiero. Queda limpio. ¿Qué le pasa a usted, amigo o amiga? A mí misma. Voy a acercarme a Jesús hoy. Aquí, leyendo la Palabra, amigos, en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Voy a leer esta Palabra. Voy a callar para creer que Jesucristo, amigos, me va a sanar a mí, que yo también necesito una sanación. Qué lindo, amigos. Ahí está la fe del centurión. También Jesús calma la tempestad y sana un paralítico. Amigos oyentes, tenemos para todo. Jesús tocaba y toca hoy todos los planos de nuestra vida. La sanación del alma, la sanación del cuerpo, la generosidad, calma el hambre, nos quita el miedo, el temor. A través de su palabra, amigos. Qué hermoso por eso es orar la Palabra de Dios. Y en el capítulo 10, amigos, tenemos a Jesús enviando los doce apóstoles con un nombre. Les puso el nombre y los envió, amigos. Y luego, amigos, tenemos en el capítulo 13, siempre me ha llamado la atención, una parte del capítulo 13, que es el trigo y la cizaña. Eso lo conocemos todos. ¿En dónde está? Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Pero no solamente si hemos oído hablar y a veces le decimos a alguien, usted es un cizañero o esa persona es muy cizañera. Pero, amigos, Jesús no quiere que empecemos a decir eso de los demás. Jesús quiere que nosotros miremos nuestra vida a ver si estamos dejando crecer cizaña nosotros también por ahí. Entonces, amigos, qué hermoso. Jesús les dijo esta parábola. Aquí tienen una figura del reino. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Palabra del Señor. Pero mientras la persona estaba durmiendo, hay que tener cuidado, vino el enemigo. ¿Quién es el que siembra la cizaña? El enemigo. ¿Y saben qué? Después se va. Entonces, amigos, qué importante es que nosotros tomemos la palabra de Dios para orarla. Qué hermoso, amigos, no leerla como un cuento, como el periódico. No, sino para orarla. Y yo en un momento, amigos, vamos a orar también. Táchira se identifica con la señal de natividad, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él. Bueno, amigos y amigas, con esta alegría, vamos a orar un poquito, amigos oyentes, para que Papá Dios nos ayude en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a orar aquí sobre el trigo y la cizaña. Jesús les propuso esta parábola. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde vienes a cizaña? Respondió el patrón. Eso es obra de un enemigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 13 de San Mateo, verso 24 y siguientes. Amigos, amigas, vamos a orar. Porque muchas veces, yo también, amigos, uno se descuida, deja de orar, deja de leer la palabra. ¿Y qué hace el enemigo? Viene, siembra la cizaña. Se presentó una conversación, se encontró con aquella persona, dijo lo que no tenía que decirle y entonces comentó. Yo siempre tengo miedo, amigos, del mucho hablar. En el mucho hablar hay mucho pecar, dice la palabra de Dios. Entonces, amigos, vamos a orar pidiéndole a papá Dios que nos perdone por las veces que hemos sembrado cizaña. Que nadie vuelva a pronunciar ni siquiera esa palabra. Que jamás nosotros permitamos al enemigo que siembre y que tampoco llevemos esa semilla para ninguna parte. Que nosotros sembremos hermosas flores, que den flores hermosos. Es decir, que nuestras palabras produzcan alegría, alegren, rejuvenezcan el rostro y el corazón de los demás. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, te bendecimos, te alabamos por tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, Padre, por tu Espíritu Santo, que nos alegra, que nos motiva a dar una respuesta. Queremos, Señor, primero pedirte perdón por todas aquellas palabras, todas aquellas semillas que sembramos, que no producían y que no han producido un buen fruto, sino que han causado tristeza, dolor, lágrimas, dudas. Padre celestial, perdónanos. Dígale usted también, perdóname, Señor. Y dígale, en un momentito, váyale diciendo aquellas palabras que pronunció, que no debía haber pronunciado sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su hijo. Perdóname, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Tú sabes que soy bebé, pero quiero ser fuerte con tu gracia, Señor. Yo quiero, Señor, permitir que tú arranques esas semillas que sembró el enemigo. Arráncalas de mi vida para siempre. Bendito seas, Señor, que yo sea un sembrador de paz, de buenas noticias, de esperanza. Bendito y alabado seas, Señor. Limpia mi alma, limpia mi mente, Señor. Señor, ponme los pensamientos de Jesucristo. Ponme las palabras de Jesús, las actitudes de Jesús. Y aquellos hermanos a quienes yo le pronuncié, les dije lo que no debía decir, y les causó tristeza, dolor. Señor, en este momento, sánalos a ellos también. Por tu misericordia, regálame paz, alegría, prosperidad. Y cámbiame el corazón y la mente por el corazón de tu Hijo Jesucristo. Por la mente de tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas, Señor, hoy y siempre. Amén, amén y amén.